Y con ritmo y sabor Y con ritmo y sabor Y con ritmo y sabor Te asaltan, te matan, te violan, te suben, te bajan como la ardilla Te asaltan, te matan, te violan, te suben, te bajan como la ardilla Te asaltan, te matan, te violan, te suben, te bajan como la ardilla Oye López Ruiz ¿Y qué pasó? ¿Y tú qué quieres? ¿Que te maten, te violen o te asalten? Yo quiero... Ay gorda, ay gorda, a mí se me hace gorda Te me hace que a su tropical Con la cumbia te delata Ay gorda, ay gorda ¿Por qué no te quieras gorda? Te quieras bailándose al final Con la cumbia de la gorda Este mambito Te lo buscamos Ahora Ahora